El cacao es un cultivo que aún no se ha extendido en el cantón puntarenense de Cotobrús, a pesar de haber mucha investigación al respecto. Por ello, el Instituto de Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura y Ganadería están apoyando su producción y valor agregado. Recientemente se organizó una visita de campo al poblado de Piedras Blancas a la finca de Bruno Loescher, con el objetivo de apoyar a la Asociación de Productores de Bajo Reyes, que inició el camino de la producción cacotera hace tres años, cuando ingresaron por primera vez al asentamiento y sembraron sus primeros árboles de esa fruta. Es ahora que estos árboles dan sus primeros frutos y se quiere, de manera organizada, asesorar a los productores para que puedan dar valor agregado a sus productos, en especial al cacao, que es una fruta con grandes cualidades que se pueden aprovechar y así vender a un precio justo. El objetivo de la gira fue que los productores visitaran la plantación de El Señor y que observaran las variedades que se están trabajando en la finca, como también tipos de injertos e instalaciones necesarias para el secado de la fruta que viene del campo. Adicionalmente, el INDER, como parte fundamental en su Ley 9036, apoya los proyectos productivos en cualquier parte del país y también da seguimiento a los proyectos que han sido financiados por programas como Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria. Tal como se aprecian estas imágenes, los cultivos como frijol ya están en proceso de desarrollo, los cuales fueron financiados por el INDER como granos básicos. Estos cultivos estarán dando sus producciones para finales de diciembre, principios de enero, los cuales, a través del trabajo en conjunto entre los centros de procesamiento y mercadeo de alimentos de la región, serán procesados y vendidos al Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de la Producción. Ya el CEPROMA-SANSI cuenta con la maquinaria necesaria para realizar el empaque de los frijoles que serán entregados a los productores.